el saludo aquí wilmer torres coach wilmer en este vídeo voy a enseñarle a cómo conectar su domain que ya usted compró en godaddy con bill de rock así que vamos a comenzar en este caso voy a usar de ejemplo uno de mis domain vamos a irme torres punto club que no lo he conectado todavía a bill dron que usted tiene que hacer primero tiene que tener un website o un embudo o una página como usted quiere llamarle hecho y también tiene que estar activo si está inactivo como éste tiene que ir a more options y va donde dice public para que así cambie de inactivo activo en este caso voy a utilizar de ejemplo este que dice perder peso y que usted va a hacer cuando ya usted tenga su página en bill dron y esté activa publicada usted va a ir aquí donde dice more options va aquí donde dice conecto main y simplemente va a seguir a estos pasos lo más importante que usted va a hacer es va a guardar esto que está aquí donde dice en ese dos puntitos simplemente copia donde empieza ns 1 hasta puntocom le dará clic le va a dar copy para abrir un nota para que lo anote para que no se le pierda ok y éste no lo va a notar voy a enseñarle una estrategia rapidita que le va a ayudar para que así no tenga que estar copiando los dos que simplemente copia el primero que dice en ese 1 y ya cuando lo haga perfecto le puede dar aquí si quiere no le tienen que dar ahí en este caso como le dije vamos a utilizar este domain de prueba de ejemplo wilmer torres punto club usted va a escribir el domain suyo aquí no va a escribir www no va a escribir http solamente el domain puntocom en este caso es wilmer torres punto club que para usted ya que iba su domain va a venir aquí donde dice 6 y lo va a guardar y ahora antes de hacer eso usted va a escribir su domain aquí pero no presione guardar todavía simplemente vaya aquí a go daddy ya se supone que usted tenga un domain comprado venga aquí donde dice dns en mi caso vuelve repito estoy trabajando con este domain usted va a darle clic aquí donde se tiene es cuando entra a la página de bienes simplemente va a bajar hasta donde dice name servers en name servers de name servers perdón usted lo va a cambiar va a presionar change y aquí va a cambiarlo a costum en costum usted va a escribir el el name server que copió que acabo de copiar aquí vamos a buscarlo copy lo va a copiar aquí perfecto y ahora asegúrese antes de hacer cualquier cosa que no hay espacio ni delante de lo que copió ni después va a copiar el mismo domain el mismo name server perdón aquí que exactamente el mismo ahora lo mismo asegúrese que no hay espacio frente ni después y lo que vamos a hacer es cambiar el 1 este 1 por el 2 y ya eso sería todo usted va a copiar el domain dos veces perdón en el server que copió de de build row dos veces y el segundo va a cambiarlo al número 2 en vez de uno el 2 ya eso sería todo presiona aquí donde dice 6 aquí go daddy vale una notificación que puede ser que se tarde un tiempito en hacer el cambio no hay ningún problema y ya que usted hizo ese cambio usted va a ir aquí a build row ya usted tiene su domenio escrito y va a presionar 6 ok ya si se da cuenta cambio a wilmer torres punto club hay veces que toma un poquito de más tiempo no hay ningún problema según go daddy ellos dicen que ese cambio puede tardar de 24 a 48 horas pero usualmente es un cambio rápido usualmente un cambio bien rápido podemos verificar a ver si está todo funcionando ya no está funcionando todavía pero si usted espera varios minutos varias horas ya se supone que todo esté funcionando ok muchas gracias por su tiempo mi nombre es wilmer torres coach wilmer aquí aprendió a cómo conectar su domain que ya usted compró en go daddy a build row y espero que haya entendido lo que explique si tiene alguna pregunta recuerden que se pueden comunicar conmigo si este vídeo lo está viendo en youtube puede escribirme un comentario hace su pregunta en los comentarios si lo está viendo en facebook lo mismo puede comentar en el vídeo o si estaba viéndolo en la universidad mf y usted sabe que la página de cada compañía tenemos un chat para que usted comente y haga la pregunta necesaria muchas gracias por su tiempo mi nombre es wilmer torres coach wilmer y nos vemos el próximo vídeo muchas gracias